El Colegio Nacional de Educación a Distancia y Onda UNED se complacen en presentar a las personas ganadoras del concurso Radio Revista Literaria CONED, Creando Historias para el Mundo, en la categoría de Poesía. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos con doña Ivette Quintanilla, la ganadora del segundo lugar en el concurso de la Radio Revista Literaria CONED, Creando Historias para el Mundo. Doña Ivette, bienvenida. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias. Es un gusto estar acá. Como usted lo dijo, mi nombre es Ivette Quintanilla. Soy estudiante de CONED San José. Gané el segundo lugar en categoría Poesía en esta primera edición. Para mí, el escribir es algo que disfruto. Es por primera vez que lo estaba haciendo. Nunca había participado en ningún concurso. Cuando se nos instó en el colegio a hacerlo, yo pregunté si había que escribir sobre algo específico y la profesora nos dijo sobre lo que le guste, si el romanticismo, si lo que sea. Y yo quise plasmar mi historia en unos cuantos versos. Soy nicaragüense, cursé sexto grado, no tuve la oportunidad de ir al colegio. Entonces, cuando, por las circunstancias y el trabajo y los hijos, no pude estudiar luego a esta edad, se me dio la oportunidad y quise plasmar esa historia en el verso que escribí. Sí. Incluso usted matriculó séptimo, ¿verdad? Séptimo año. Y fue estudiando séptimo que empezó a escribir poesía. Es. El año pasado matriculé tres materias, entre ellas español. Cuando se me dio la oportunidad de inscribirme, yo dije, bueno, voy a intentar a ver qué sale. Y la verdad que la primera letra fluyó y, y como era mi propia historia, solo era acomodarlos en verso. Y me gustó, me gustó. Siento que es perder el miedo a escribir y lo demás fluirá. Y no le dio un poquito de miedo también eso, de contar su propia historia, de exponerse un poquito. Siento que eso es lo que más fluye en uno, porque no dejas nada inconcluso. Es tu historia. Sabes lo que pasó, sabes cómo comenzó y de ti depende cómo termine. El poema en sí se llama Soñar es Poder. Y para mí siempre fue un sueño estudiar. Y aunque soy una mujer de 55 años, pude realizar mi sueño. Ya realicé séptimo año y voy a seguir escribiendo. Siento que libero el alma escribiendo. Eso que nos dice usted es una inspiración no solamente para seguir estudiando, sino también para cumplir esos sueños, ¿verdad? Para seguir escribiendo. Poder escribir y todos aquellos que tengan ese gusanito adentro. Yo considero que todos lo tenemos. Solo es darnos el espacio de escribir. Todos tenemos nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y el plasmarlo en letra, considero que es algo que queda para otras personas. Alguien se va a identificar con nosotros. Y el escribir es algo que insto a todos a hacerlo. Hay diferentes categorías, novela, cuento. Y pueden poner su historia o la que conozcan en letras. O la que se imaginen. Y la que se imaginen. Y pueden participar en la segunda edición. Y insto a todos en el CONED a hacerlo y a seguir esforzándose por estudiar. Yo inicié de séptimo y espero no parar. Es mi sueño. Muchas gracias, doña Ivette. Y qué linda historia la que nos acaba de contar. Muchas gracias. Fue un placer. Y este poema, doña Ivette, con el que concursó, ¿cómo se llama? Se llama Soñar es poder. Es algo que no es un eslogan. Es la realidad. Si uno sueña y se esfuerza, uno lo logra. Muchas gracias. Un placer. Soñar es poder. No sé si estaba aún dormida o ya despierta, que escuchaba la voz de mi linda abuela. Levántese, que ya es hora de asistir a la escuela. Diciéndome con voz firme y ronca desde la puerta. Y aún con todo el sueño y la pereza que sentía, me levantaba rápidamente para asistir a clases. Cosa que para otros niños eran sueños fugaces. Para mí, un regalo de Dios, porque yo sí podía. El tiempo como corriente impetuosa en marcha veloz destruyó mis sueños e ilusiones en el sexto grado. Porque el colegio matricular no había logrado. Y nuevamente, la voz firme y ronca, escuché. Si tu sueño es estudiar, algún día vas a poder. Anhelé la oportunidad algún día de estudiar tener. Y ese sueño dentro de mí, estos años guardé. Ahora que el tiempo en mi vida ha pasado, puedo con toda ilusión decir, para mí, estudiar con el CONED, mi sueño puedo realizar. Con mucha alegría, el segundo he matriculado. Sé que nuevos retos me he de enfrentar. Y con la ayuda de la plataforma, lo voy a lograr. Porque estudiar es lo que siempre he anhelado. Comprendo bien que la sociedad de manera cruel me dice, ya no estás en edad para estudiar, ni tampoco lo necesitas. ¿Sabes sociedad? Con esto, la ilusión de estudiar no me quitas. Más bien, yo busco con el estudio, todo armonice. La familia, el trabajo, son uno con el estudio. Si estudio, me preparo mejor y me puedo realizar. Como esposa, madre y trabajador, voy a crecer. En todas mis áreas, voy a resplandecer. Ahora compruebo que con soñar se puede lograr. Voy a leerles el poema, para mí, de la estudiante Charon Chacón Morales, de la sede del CONED de Heredia. Ella fue la ganadora del primer lugar en la categoría de poesía del concurso Radiorevista Literaria CONED, creando historias para el mundo. Muchas felicidades a Charon Chacón, de la sede de Heredia. Para mí, vuelo en lo más alto del cielo, caigo profundamente y bajo tierra. Estoy muriendo, o solamente siento. Para mí, sentir duele más que la muerte. Para mí, la vida se apagó en vida. Respirar duele, y sí, estoy viva. Estoy perdida. Para mí, aún no hay salida. Recordé que volaba. Sí, yo tenía alas. De dolor se cayeron una a una mis plumas. Y las que quedaban, las arranqué con mi pico de orgullo. Es muy tarde para arrepentirme. Sabía que esto iba a herirme. Los entregué como si los abortara después de nacidos. Pero para mí, no había sentido. Más esta tierra no está firme. Y sé que pronto tendré que irme. Volveré a nuestros amaneceres. Al agua dulce a los quehaceres. A los besos en pijamas. Y a los abrazos sin nostalgia. Dime, si me dejarás. Maldita mente. Eras tú mi peor enemiga. Pero te arranqué la suerte. Ya no puedes distraerme. Ya no puedes detenerme. Para mí no fue fácil. Nadie escuchó. Nadie acudió a mi quebranto. Ven, toma mi lugar. Toma mis zapatos y baila. Si es que puedes con el corazón roto. Aprendí a volar sin alas. Me dibujé nuevos sueños. Nuevos horizontes. Me tomé el valor de ser lo que me dijiste que nunca sería. Estoy volando. Estoy viva. Yo sentí que morí. El dolor no me engendró. Solo me cambió. Y me enseñó que los muertos también resucitan. Felicidades a la autora Sharon Chacon Morales. Que ha dedicado este poema para mí. A los hijos. A los que ama profundamente aunque no viva junto con ella. Y les dicen. Aprendimos a volar en la caída. Muchas felicidades, Sharon. Hola. Voy a leerles el poema ganador del tercer lugar del concurso Radio Revista Literaria CUNED. Creando historias para el mundo. El tercer lugar fue de la estudiante Verónica Segura Rodríguez de la sede del CUNED de Nicoya. El poema se denomina Viva mi pueblo. Viva mi pueblo. En las tierras fértiles de mi pueblo, donde todo crece con un sabor, amor y a dulzura, estamos llenos de mucha fortuna que nos acompaña desde nuestra cuna. Las historias contadas por nuestros abuelos nos llenan de curiosidad y escucharlas nos encantan aún más. Todo es hermoso en mi pueblo que muchos curiosos desean visitar. Las puertas se abren para el que así quisiera ya entrar. En mi pueblo hermoso, donde se recibirá con un rico gallo pinto y una rica agua dulce, en nuestra mesa que no puede faltar. Para ti, visitante, que mi pueblo quieres conocer, no hay nada que temer. Porque por aquí la felicidad has de sentir. No te arrepentirás de este pueblo sin igual. Las playas y los mares te conquistarán. Su gente, hermosa sonriente, te saludará. Las bellezas naturales te llenarán de brillo la mirada y de amor en cada palabra. Oh, mi pueblo hermoso, tienes el don de conquistar y hasta el más difícil te ha de amar. Y tu belleza contar donde quiera que se vaya a andar, te ha de extrañar. Me siento bendecida de que mi pueblo seas mi hogar. Y yo así he de contar que de aquí nunca me he de marchar. Muchas gracias a la estudiante Verónica Segura, que escribió este poema de la sede de Nicoya, ganadora del tercer lugar del concurso Radio Revista Literaria Conet, Creando Historias para el Mundo. Este poema está inspirado en el corazón del pueblo nicoyano. Felicidades y muchas gracias. ¡Gracias!